Claro, vamos a hacer lo de los bailes. ¿Los bailes? ¿Así como baila tu abuelita? No, mamá, eso es neta. ¿Así baila? ¿Como tu abuelita, no? Mi abuelita acaba de fallecer, no digas mamá. Todos sabían que me molestaba eso, güey. O sea, viene y lo sacan luego, güey, y saluda al culero y es lo primero que viene a decir su mamá. No te pongas puta, niña, güey. No, güey, niña fuiste tú porque no quisiste decirle. No, güey, a mí no metes, mira, güey. No, güey, y es que... No, güey, pero... No, güey, pero si tú no le quisiste decir ¿Por qué no tuviste lo suficientes para decirle? Mira, tú sabes que yo tengo lo suficientes. Yo también los tengo. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Yo soy Noezuki. Pepe. ¿Qué tal, amiguitos? Soy el Rorro. Nosotros somos malditos hacia show. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Pepe? Eh, falta de llegar... Uriel. 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 Y ahorita le vamos a hacer una broma. Este, explícales un poquito más. La broma consiste en que ahorita, pues como falta de llegar Uriel, yo le voy a decir a Uriel, güey, dile a Pepe que cómo baila su abuelita o que cómo está su abuelita, algo así. Y Pepe se va a enojar, se va a ofender y le va a decir, oye, güey, pues es que mi abuelita tuvo un accidente o acaba de fallar. Algo así. Realmente es broma. Y según Pepe se va a ofender y a ver cómo reacciona Uriel, a ver si se enoja, le pide disculpas o qué onda. Pero... Si, si, no, como va a tirar al drama, va a hacer que se arrodille. Es que... Uriel, ¿cómo es Uriel, güey? Súper serio, tranqui. Es bien pinche enojón, ¿no? No, es que Uriel es como que muy sentido, güey. Yo siento que es bien sentido, yo siento como que sí, cuando agarre y haga mi drama de no, 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 como que sí se va a agüitar. Sí, yo siento que se va a agüitar, güey. Y se lo merece por llegar bien pinche tarde. Sí, por pinche impuntual. Pero bueno, vamos a ver cómo queda, esperemos que quede bien. Obviamente él no se va a dar cuenta nada porque acá está Junca y está el Cris y está la cámara ahí lista para grabar. Entonces, pues podemos estar grabando sin problemas. Y así como que apúrense para grabar y la chingada. Y ahí es donde yo le voy a acercar y le voy a decir, güey, dile a la abuelita. O hasta voy a grabar. Le voy a decir, voy a grabar porque Pepe le da un chingo de risa que le pregunten. No, algo así. Pregunte con enjundia. Y tú le dices, no, güey, es que mi abuelita acaba de morir, son mamadas. Algo así. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo queda esto. Yo soy Noé. Pepe Ronistar. Cris. Y el Roró. Rorín. Rorín. Así que comenzamos. Jugaremos chupalañón. No, culé, no, eso sí, bórralo. No, eso lo vamos a hacer. No, no mames. Ay, hola, cerca. Pues es que me vas a pegar, güey. Estoy emocionado porque, pues desde el 2015, tengo 15 años. No naciste en el 2000, güey. Ay, chulero. Por acá está el juca. ¿Tú qué? A ver, ¿tú cómo crees que vaya a reaccionar el Uri, güey? O se va a cagar, güey. ¿Así crees? Sí, güey. Se va a amputar bien macizo. Ojalá. Eso es lo que necesitamos. Tú, Pepín. ¿Qué crees que vaya a decir el Uri? Ay, yo creo que voy a llorar, güey. Tú, Cris, ¿cómo crees que vaya a reaccionar? Tal vez sí se saque de onda, pero espero que no crean que es una broma. Que sí se lo crea bien. Esperemos que así sea. Entonces, Aretha, nos vemos. Yo creo que ya grabamos hasta cuando llegue, ¿no? Sí. Hay que estar al pendiente, güey. Para... Para grabar cuando llegue. Y ya me... Ey, tú... Tú, como que despistado, como que estás acomodando, Cris. Y empiezas a grabar, güey. O sea, tú empiezas a grabar con esa, y yo grabo con esta. Y ya. Va. Va. ¡Vámonos! Algunos centímetros más tarde. Dámela, dámela. Ey, Rorro. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ey, ¿dónde está? Ah, ya llegó el impuntual. Ya llegó el pinche impuntual. Ah, no, mami. Pinche impuntual. Que la gente sepa que eres un respeto. Un irrespetuoso. Ah, amigos. Un traficar que está aborrible. No, que se traba. Sí, claro. Ah, pues eso me disculpa. Es izquierda es de ojete, sí. Ah, entonces con el P. No sé, guachas, ¿cómo sonó ese? Ahí está. El P está en el valle, güey. Pero hay ahorita una broma. Ahorita ya vamos a empezar a grabar, pero le dices, eh, güey, ¿cómo baila tu abuelita? Porque es una mamada. Le gusta que le digan. Pero yo voy a decirle a Cris que acomode la cámara para que grabe y se vea eso, a rotar ahí. Sí. Pero lo dices bien, güey. Sí, claro. ¿Dónde está el cagón? Nomás así que... No, le tienes que decir, eh, ¿cómo baila tu abuelita? Entonces, pues... Uno impuntual, uno cagón. Y el que se come la comida. Es el que se mama toda la despensa. A ver, ¿qué estás comiendo, güey? Ah, le impuntual ya cagón. Por acá está el... Tú ya. Por acá está el Cris. Pues ya, Cris, acomódale ahí para empezar a grabar, porque ya es bien tarde, culeros. Habíamos quedado entrando. Sí, pero vives de otra de las ciudades. Pero vive más lejos Pepe, güey. Pero sale antes del trabajo, güey. ¿Quién te manda a trabajar? Siempre acabas de... No, pero... Vamos a grabar las reacciones de... 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 Juego de Calamar, güey. Juego de Calamar. ¿Ya lo vamos a hacer de los bailes? Los bailes. ¿Así como baila tu abuelita? No, mamá, así es neta. ¿Así bailes como tu abuelita, no? Güey, mi abuelita acaba de fallecer, no digas mamá. No digas mamá, no. Es neta, cabrón. Fue al principio de año. Y la chile... Habíamos dicho que íbamos a tener tolerancia con ciertas cosas, güey. Y la neta, sí... Güey, yo ya me siento incómodo con tus mamadas. Pero... Ah, están mamando. Nada, güey. Neta. Todo hijo de ser. Nada, güey. Pero habíamos dicho... Sí, güey. Está jugado. Todos sabían que me molestaba eso, güey. O sea, viene y lo sacan luego, güey. Y saluda al culero y es lo primero que viene a decir su mamá. Sí, así nos llevábamos, güey. Eh, pero está jugando, Pepe. Mejor otro día. La voy a ir. Eh, Pepe. Culero. Pero si no te lo estás diciendo. Así nos llevábamos, güey. Pepe, pero nada. Es que no te pongas así, güey. Eh, no más, güey. Pues qué dije, güey. Estás diciendo que le diga eso, culero. Eh, güey, pero yo no sabía que se iba a enojar, güey. Yo no sabía que se había muerto su abuelita, güey. No, es que no te rías, güey. No, güey, neta, sí me agita que se ponga así, no te puedes de verdad. Ahorita viene, güey. Pero... A ver, ¿y por qué no viene, güey? No se paga. Ve por él, güey, ve por él. Es que también tú te pasas de pendejo, güey. Eh, güey, pero yo qué quieres que haga. Aquí yo fui el que quedé mal, yo no sabía ni qué pedo. Yo ahorita le hago, güey, pero... Pero por qué en el momento no dices, por qué en el momento no dices... Es que todos tenemos que hablar. Por eso, pero que en el momento no dices que tú me estás diciendo de esa broma, güey. Yo no sabía que iba... No, güey, es que no te rías. Sí, güey, me da risa, me da risa porque, güey, debes de aguantar. Por eso. Así como cuando a mí me hacen... No, todos aguantamos, pero yo no sabía que se iba a poner así. Yo ni siquiera sabía de eso, güey. Pero yo porque estás diciéndome a mí... Mira, güey, pero si tú no aguantas, tú aguantas. Por eso, güey. Y arreglalo, así como... Pero yo por qué, si tú... Pero cuando a mí me hacen, güey, me aguanto, güey. Es que tú eres el que está mamando, güey. Es que tú eres el que está mamando, güey. Nada, es que el que se pasó de danza fue este vato, güey, la neta. Güey, pero ¿qué quieres que hagas si es una puta broma? Por eso, pero no mames, yo no sabía de eso, güey. Y luego, ¿por qué si dices que es una broma no le dices... Eh, güey, aguanta, yo le digo algo. Está bien, no está mal, güey. No, pero ¿por qué no le dices eso, güey? No, ¿por qué no le dices eso, güey? No, ¿por qué no le dices eso? Es que ya, güey, tú ya quieres hacer un pedo aquí. No, no, no quiero ser pedo. Tú quieres hacer un puto pedo. No, güey. Es que ¿por qué no le dices eso, güey? Pero cuando a uno le hacen las cosas, te tienen que aguantar, ¿no? Sí. Por eso, ¿y por qué no le dices que tú me dijiste que le dijera? Porque la broma es tanto como para Pepe como para ti. Y si no te vas a aguantar... No, es que yo no sabía que se iba a poner así, si no, ni siquiera le digo. Lo hubieras dicho desde un principio, güey. Ay, no te pongas puta niña, güey. Cuando a ti te la hacen... A mí ya fuiste tú porque no quisiste decirle no, güey. A mí no metes, mira, güey. No, güey, es que... Somos compas y todo. Pero no te aguantas, cabrón. Pero si tú no le quisiste decir por qué no tuviste lo suficientes para decirle... Mira, tú sabes que yo tengo lo suficientes. Yo también los tengo, güey. A mí no te digas que no los tengo, güey. Entonces, ¿por qué tú lo dijiste en el momento? ¿Por qué tú lo dijiste en el momento? ¿Por qué tú lo dijiste en el momento? Si no aguantas, mejor caiga a la verga. Como quieras, güey. Yo estoy seguro de honda, güey. Si quieres... No más por esto, ya. Ay, no mames. A mí no me vas a intimidar, güey. Yo tampoco, güey. No me vas a intimidar, güey. No me vas a intimidar, güey. No me vas a intimidar, güey. No, güey. No, güey. Pues es que no te pases de verga, güey. No, güey, primero. No, no me avientes, güey. Mira, güey. Mejor cállelo. A mí a mi casa no me vengas a gritar. Es que también tú te pones en ese plan, güey. Porque en el momento no dices que estás mamando tú con Pepe. Mira, hazle como quieras. Si quieres caer a la verga, güey. No te vayas así, culero. Hay que arreglar las cosas. No, pero si me estás corriendo, güey. No, no te estás corriendo, güey. Ya, la venta. Ya estuvo, güey. Yo no me saco de onda, güey. Pues ni yo. Pero no te vayas así, güey. Me estás diciendo que me vayan, güey. O sea, me vas a echar el pedo, güey. No, me vas a echar el pedo. Simplemente me abro y ya, güey. Ya estuvo. La venta. La venta. La venta. ¡Uri! Ya no hay tacos. ¡Uri, Uri! ¡Uri, Uri! ¡Uri, Uri! ¡Uri! 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 ¡Me quería matar! ¡Ah, bravo! ¡Ah, bravo! ¡Eh, güey! Ya estaba. ¡Ah, bravo! ¡Ah, bravo! Ya estaba aquí. Y dije, güey, sí se van a pelear. ¡Sí se van a pelear! ¡Me estaba dando coraje! ¡Me iba a soltar un beso! ¡Que diga un bergazo! ¡Ah, bueno, güey! Y cuando me dije... Yo supe, Pepe se quedó. Se hubiera unido como de... ¡Pinches berro! Yo pensé que era para el pe... ¡Esperate! Me dice, ¿por qué no me dice, güey? Cuando uno le hace un qué, aguántela. ¡Eres! Pero mira... Yo hasta pinches temblando del coraje, güey. Se pasaron de pendejo. Estuvo... Perdón, güey. Perdón, güey. Ah, no mames. Perdón, güey. ¡Eh, Pepe! Se sale... Yo estaba aquí, güey. Se lo iba a aventar cuando salí. ¿Y por qué este culero no se mete si está viendo que nos estamos peleando? ¡Ve! El culero... El culero se sale... Se sale y aquí se está cagando de risa. Le digo, güey, güey, métete. Le dije, es que ya me fui. ¡No, deja que se den más rato! ¡No! ¡Qué perro! ¡Eh, Pepe! ¿Cómo baila tu abuelita? ¡Ah, güey, sí se murió mi abuelita! ¿Sí se murió? Sí, güey. Faltaño. ¡Chule! Te lo juro. Es que cuando yo llené, me dijo, güey. Ya se le queda la verdad. No, ya se le queda la verdad. Ya se le queda la verdad. Lo malo, yo me estaba quedando. Eso afuera. Pinches perroso. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Por pinche impuntual, pero... Bueno, pues es que pinche tráfico. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando me fui? Yo primero pensé que estabas nomando, pero te conozco y pinche cara hiciste. Dije, no, sí, valió madre. ¿Qué? Pues este güey... O sea, primero se estaba riendo y de repente hizo su cara de serio y yo... No dice nada de que... Este güey, si me hubiera puesto serio... Si me hubiera puesto serio... Yo me iba a reír porque me hacen... Y luego te digo, güey, es neta de lo sé. Así como vaya tu abuelita. No, man, así es neta. Luego luego fue su pinche cara de desecho. Es que a mí lo que me dio fraje es que primero me dice eso... Y luego ve que Pepe se enoja, güey, no dice nada. Y dije, no, man. Espera, espérate. Y luego, ¿sabes qué? Me sorprendió. Que yo lo estaba empujando y le digo a mi no, que... Y lo quería hacer a ver si me soltaba un putazo o algo. Y no, güey. Mejor se fue. Porque hubiera podido decir, eh, ¿qué? Y me hubiera soltado un malazo. Que ante todo está la amistad, güey. Sí, con la puta madre. Ella me iba de pinche maldita. No, no, man. Igual en que amistad es amigo. Amistad es amigo. Y luego Rubén sabe, o sea, yo decía, este culero, ¿por qué no se metió? Pues es que yo no se creía que se vieran de la madre. Aparte por tu cabecita. Sí, por todo. Sí, es un mal burrito, ma. Tan cabrón. El estafador resultó estafado. Seremos que nunca nos peleemos. Pero, si no. Sí, si no ya estaban como el esvago. Pues qué. Es cancelte nada, papá. No, pues luego te hicieron, pero está sudando el perro ya. Sí, güey, es que sí, me puse nervioso. Porque mami, está más alto, güey. Y dije, ahorita muerde un pinche huevo, güey. Eso sí. Y no, güey. Pinchempepe, agarra, güey. No, güey, yo no, palétalo. Así con eso no quiero. Güey, es que hasta hizo los pinches ojos, como queriendo llorar, güey. Fue lo que a mí me gustó. Lo mejor fue cuando le aventaste el chiste, güey. y este güey se cagó de la risa y después se quedó callado, güey. Sí, como que le eché todo el pedo. Se la voló a hermanos bien bonito el pedo, como dice. Ya, bueno, ¿de quién fue esta broma? Pues yo, ¿verdad? Yo se la planeé. Bueno, pues entonces si quieren que me haga una broma, lo horrible. Ustedes ahí, comenten y le podemos armar una bromita a este chaval. No, mejor no, no comenten nada. No, 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 no. Al cabo, ¿mi abuelita sí le gusta bailar? Pues sí, la tuya sí puede, cabrón. No, no, es que no me vea mi papá porque está muy tarde. ¡Hasta la próxima, amigos! Nosotros fuimos, maldita sea... Show. Good bye. No, 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 no.